Hola, ¿cómo están amigos de Sala del Cine? Sean ustedes bienvenidos el día de hoy para platicar de una cinta que causó tremendo revuelo, mucha polémica. Algunos esperaban una cosa, otros esperaban otra, pero a final de cuentas dejó gran ámpula por distintas razones. Empezando por ser la primera película de gran presupuesto de una productora que se ha estado colando en todos los festivales con propuestas diferentes. Y creo que esta no es la excepción, a pesar de tratar o parecer un blockbuster, hablamos de la nueva cinta de Alex Garland, Civil World, hoy aquí en la Sala del Cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala del Cine? Mi nombre es Iván Montesino, gracias por estar conmigo el día de hoy. Tenía rato que no subíamos video, hemos estado un poco ocupados con otros canales que tenemos por ahí y con otras propuestas y otros proyectos. Pero por acá estamos para la gente que le gusta de pronto venir a visitarnos y platicar de cine. Y decíamos, tenemos esta película de Alex Garland, un cuate que comienza siendo escritor, una novela de él muy famosa fue la de The Beach, que después fue llevada al cine por Danny Boyle con Leonardo DiCaprio. A mí esa película me gusta mucho a pesar de que la crítica la odió, me parece bastante diferente, irreverente, divertida. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de su última cinta, después de haber demostrado que también como director tenía una gran capacidad, sobre todo con películas como Ex Machina, en donde hace una propuesta muy interesante. Y este año nos entrega Civil War. ¿Y cuál ha sido la gran polémica de esta cinta? Evidentemente cuando todos vimos que iba a ser una película acerca de una guerra civil que sucedía en Estados Unidos, dijimos, wow, esto se va a poner un poco rudo. Pero no, la película no va a tener nada que ver realmente en el fondo con eso. Lo voy a explicar un poco. La película en realidad se va a abocar a ser un gran homenaje, un impresionante homenaje al fotoperiodismo, a la entrega, al riesgo, a lo difícil, a lo frío, a lo parco que muchas veces deben de convertirse. Estos seres que van por ahí de guerra en guerra tomando fotografías, documentando lo que está sucediendo, de tal manera que el resto del mundo se pueda enterar de ellos. Y en la película, el personaje principal de Kristen Dunst es una mujer que ya va llena, por supuesto, de un montón de heridas, de traumas que a final de cuentas se va dejando el haber participado en todas estas guerras, el ver toda esta violencia descarnada. A mí me recordó de alguna forma una cinta llamada El Año que Vivimos en Peligro, que si no la han visto se la recomiendo. Es una película del 82, 83, con Sigourney Weaver, Linda Hunt y, por supuesto, Mel Gibson, que ocurre en medio de un golpe de estado en Indonesia. Y ahí está el punto de inflexión de esta cinta. Alex Garland sabe que para que la película levante ámpula, si simple y sencillamente toma a unos fotoperiodistas en una guerra en Nicaragua, en África, en Medio Oriente, va a ser muy impactante, pero no va a reventar la atención de la gente. Y, sin embargo, hacerlo en una guerra civil que ocurre en Estados Unidos, un país profundamente dividido en este momento, por supuesto que encendió las alarmas y dijo, todo el mundo dijo, vamos a ver de qué diablo se trata esto. Muchos grupos buscando y muchas personas buscando lo que buscamos, y erróneamente lo dirían los grandes historiadores, gente como Zunzunegui, por ejemplo, que me gusta mucho de pronto ver sus videos. Si tú tomas partido en una guerra, te estás equivocando. En la guerra no hay buenos ni malos, no hay buenas o malas razones. Esa es una dialéctica, esa es una mentira, es una narrativa que se va creando. No es que existan buenos y malos. Y mucha gente se sacó de onda al ver que en la cinta de Alex Garland no vamos a saber quién es bueno, quién es malo. Y eso a mí me pareció sumamente inteligente. Sí, es muy poderoso ver que esta guerra ocurra en el país vecino, que ha sido el gran imperio por 200, 300 años en este planeta, 250 años, y que evidentemente sabemos que en cualquier momento puede llegar a fracturarse. Lo hemos visto en algunas otras películas y series, por ejemplo, esta serie de Jericho, que tiene ya varios años. Hace poco lo vimos en The Huntsman Tale, donde también vemos que existe una guerra que rompe a los Estados Unidos entre conservadores y liberales. Sí, la misma dialéctica y la misma narrativa que de pronto tenemos por acá en México. Pero Alex decide únicamente utilizar ese pretexto para hacer que la gente de Estados Unidos de pronto volteara a ver la cinta para hacerla mucho más poderosa. Pero a final de cuentas, y eso es bastante triste, ese tipo de guerras, ese tipo de violencia existen en todo momento en todo el planeta. Y ese tipo de periodistas, que es lo que vamos a ver en esta película, están ahí en medio de esas guerras tratando de documentar lo que está sucediendo. La cinta es protagonizada, como decíamos, por Kristen Dunst, por Wagner Moura y por Stephen McKinley, teniendo por ahí aparición de algunos otros actores. En particular hay una pequeña aparición de Jesse Plymouth, que como siempre vuelve a ser una joya de actuación, mostrándonos a este norteamericano muy violento, muy norteamericano, como este personaje realmente sádico, muy poderoso. Y así nos vamos a encontrar con muchos personajes, ya que estos periodistas, hablando un poco de la trama, deciden acudir a Washington DC cuando la guerra ya está tomando cierto partido, y quien está en contra del gobierno institucional del presidente, están a punto de tomar la Casa Blanca, y entonces ellos van rodeando para tratar de llegar ahí, y poder entrevistar y tomarle fotos al presidente, antes de que sucumba, por supuesto, este gobierno. Sin embargo, en ningún momento nos dicen que los disidentes están bien, o el gobierno institucional está mal. Realmente no vamos a ver nada de ello. Para muchas personas eso puede ser conflictivo, porque necesitan tomar partido para sentirse identificados como un personaje. A mí en lo particular me pareció increíble, porque finalmente lo que se iba sintiendo en todo momento, ya que es un road movie, en el cual tienen que atravesar un país en medio de una guerra, pues se están sintiendo constantemente el peligro al que están sujetos, a las personas con las que se van encontrando, a estar en medio de la guerra, y sobre todo a que a pesar de cualquier situación, ellos siempre tengan la cámara lista para tomar la más poderosa de las imágenes. Estos son dos periodistas en particular que van a hacer este recorrido, y se les une un señor ya de muy grande, que también quiere participar de esto, y una chica que es aficionada y que quiere convertirse en fotoperiodista, y que va siendo como el Padawan de Kristen Dunst, a quien le va enseñando lo que debe de hacer, y a quien le dice incluso, si yo veo que te están disparando, yo voy a sacar la cámara y te voy a tomar la foto. Esta disyuntiva ética puede ser muy fuerte y muy poderosa para muchas personas, que dicen, ¿por qué no te involucrarías en el asunto? Y es porque eso es ser periodista, se trata de mantener cierta distancia para poder narrar una historia, y que las personas saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo vivimos en un mundo en el que todos, vean estas mamadas de críticos de cine, todos tenemos que dar nuestra opinión? Pues evidentemente pensamos que un periodista tendría que estarse involucrando, y no es así. Por eso me parece un gran homenaje a los fotoperiodistas, a los periodistas de guerra, que se la rifan por contarnos lo que está sucediendo en una guerra, y debería ser mucho más sensibilizador a pensar que necesitamos ver en pantalla una guerra que ocurre en Estados Unidos, en el interior de Estados Unidos, para saber lo deplorable, lo desgarrador que resulta la guerra, que no sentiríamos quizá lo mismo si estuviésemos viendo una guerra en otro país. Entonces, creo que eso fue lo que provocó que de pronto hubiese toda esta polémica, pero la cinta de Alex Garland está bellamente filmada, tiene un diseño sonoro impresionante, tiene momentos en los que realmente se te hace la piel chiquita, sientes realmente el temor, y además tiene un soundtrack muy interesante, que vale la pena que escuchen. Yo acá le pongo sus cuatro cojines, me parece una gran apuesta por parte de A24, mostrarnos un blockbuster, una película de mayor envergadura, que mantiene esta esencia de cine independiente, y una narrativa, y un mensaje muy distinto a una película hecha por Michael Bay, o Roland Emmerich, o bla 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 bla. Así que se las recomiendo mucho, ya está por ahí en plataformas, véanla y platicamos entonces. ¿Ustedes recuerdan alguna otra película así de guerra, de periodistas, como la que les platicaba yo del año que vivimos en peligro, que valga la pena? Platícamelo ahí en los comentarios. Yo soy Iván Montesino, te agradezco muchísimo que te suscribas a este canal, nos ayudas mucho a compartir nuestra pasión por el cine. Muy pronto nos escuchamos por acá, esto es La Sala de Cine. Gracias y bye.